Bien, algo que quieran decirle a su joven futuro, que estoy viendo eso mientras desayuno Bien El día de... Hambre Yo me voy a mandar un mensaje Marío, no le bastó, no pasa nada No le bastó, quería más pija Viene, 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 por atrás Por atrás, por atrás No, maaay Ah, el aceite no me curó Ah, sí, no Ah, no, buenísimo Kixi Solo tiene que matar dos Fácil, fácil Granada en posición Granada en posición Granada desplegada Ay, buenísimo Madre No sé qué has planificado a este jugo de puta infeliz Para, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Los primeros negros, ¿qué no? Vienen por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Luchamos Ah, buenísimo Muy bien Estoy dentro de líneas enemigas, muchachos Muy bien Estoy dentro de líneas enemigas, muchachos Muy bien Estoy dentro de líneas enemigas, muchachos F***, maaay No, F***, maaay Está en medio la Solo queda un jugador, queda un enemigo. Esa me dio Kix. Uy Kix. Le dio con una pata yo creo ah. Y el carrito. Me estoy a eso, me estoy a eso. Uy es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Repórtenlo, tiene aimbot. Si no, retamos, 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 retamos. No, no, el Grimson siempre tiene su mierda. Si pero... Bueno, 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 vamos por ahí por si acaso. El enemigo a la vista. Denegando opusión enemiga. Cierra las puertas. El enemigo. El enemigo. Ah, esta la paria. Se acabó. Sentinela en posición. No lo dije porque estaba bien por el lado abajo, punto y para abajo, esto por la ventanilla Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Buena gama Venga Kikso, venga Kikso, yo mato a ese madre, un momento Si lo dije Kikso, yo lo mato Ven a su empleo Vean este tipo Dónde que hay un buen trabajo Vean este tipo Vean este tipo Vean este tipo Venga madre, planta T crucial Plantate, plantate Puede ir a Kikyoy O pese a salir de mercado ¿Quién se murió con su piúmar? Solo queda un jugador Ah, si Todo depende de kills No, debe de que el pollo va Si, si, que el pollo va Bienvenidos al infierno Ahí está Kikso Ahí está Kikso Ah, si Pero lo logramos es el empujador De la partida Entonces me cambiaron los humos ¿Puedo? ¿Puedo? Ahí está como el centro Para dar la vuelta Yo sí No, madre Me mató un Princeton Todo retrasado Sigue Kikso, estoy viendo Ahí está metido todavía Desgraciado Madre mía No, madre Kikso No, madre Quítenle de operator a Kikso Por dios Maravilloso Están en la primera Enemigo detectado Ha caído un portador Quedan 30 segundos Me he Queda un enemigo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo no lo escuchó Kikso Jesucristo? Maestro No, no, no No lo escuchó al chile No, no, no Va a meterlo Va a meterlo Va a meterlo Es buenísimo No No, no No, no No hay nada que hacer A ver, Kikso está tocando las pelotas en mil Adiós Bien, voy a tener un ojo en la Verna y nos metemos todos Muérase maliquita Soy retrasado Pude haberlo matado perfectamente Si no hubiera sido tan redormido Va a matar a todos en vez Cojo porque el príncipe se esconde en el fondo Hola Que susto No 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 Por Salmon Arriba O Un 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 ¡En la fiesta! ¡Cixo se devolvió y le disparaba cada arma! ¡Dene, denle por garden! ¡Ahhh no! ¡Queda aún un enemigo! ¡Buna buena, buena, buena! ¡El único héroe aquí soy yo! es que es bonito porque te hace un canto qué estúpido salió la reina endiablada y la ha matado a ese hombre ahí vienen todos pero te cargamos lo que ando visión se acobardarán el pollo de la verno maldito pollo asqueroso maldito 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 Así es. Instrucciones rápidas y sencillas, Gamaliel. Si sale, matela. Ahí si, nos la aplicó en aquel, yo no he metido esa vara. No, mamá. Está en baño, está en baño. Ay, como odio esa porquería. Solo queda un jugador. Nooo, me lleva. Una vez, una vez, una vez, una vez, una vez. No, 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 no. Uye, comarde. ¿Qué? Se me espera un 90. ¿Y llegaron por medio cama? No, mamá. Ya está bajando la vez. ¿Por qué, jesús? ¿Qué está haciendo, estúpido? Ya lo delató. No entren, entren. Vamos, entran sin los malditos ojos, mamá. Es que no había nadie, mamá. Y ese estúpido llegó a disparar a alguien como no era eso. Carnaval. Vamos, Kixo. Solo tiene que matar cuatro. Entonces, bueno, Kixo. Cuatro no es un número muy grande, se lo digo. Quédate, quédate, quédate. ¿Pero qué hace, lobo? ¿Para qué apunta así como también? Quedan diez segundos. Solo queda un jugador. Quédate, quédate. Si va a apuntar cuando... Normal. Pardo mata la arena. Veo a un enemigo. Bloqueando visión. Pero estaba la reina de puro roso. Está ahí, al lado. ¡Uff! 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Aquí era un enemigo! Por ahí le vas a salir, gama. ¡Sorriza desplegada! Buenísima. ¡Venga! ¡Aleo! Incluso cuando había perdido la desesperanza. ¡Sí, weón! ¿Dale que se vayan a ver acá? Sí, weón, que sí ya se desconecta. ¡Ay, la puta, weón! ¡Se lo dije, mae! Iban a venir a... ¡Oh, maldito Brinson de la verbo, mae! ¡Santosa! ¡Ah! 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 ¡A por ello! ¡Ah! Solo queda un jugador. Spike plantada. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Gama! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Y los mata a los cuatro! ¡No, no! ¡Completa basuras! ¡Es un headshot today! ¡Buena, buena, gama! ¡Ah, man! Tengo que meterle solo un tiro en dos años, marido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena, buena, gama! ¡Ah, man! ¡Ah, man! ¡Buena, gama! ¡Buena, gama! ¡Buenísimo! ¡Mama! ¡Yame,ame,ame! ¡Oh, eso es que pasa lo que sepa! ¡Su bombe no ha caído! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cuida más ahí! ¡Ah, no! ¡Enemigo a la vista! ¡Queda un enemigo! ¡Fuck, man! ¡Cómo no lo maté! ¡Oh, fuck, man! ¡Pero ahí es el panayo! ¡Queda un jugador! ¡Oh, sí, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Quedan 30 segundos! ¡Qué madre! ¡Que te atrasa que haga buen tiempo! ¡Es un nuevo huevo! ¡Quien sepa dónde va! ¡La Spide no es que estaba adentro! ¡Quedan 10 segundos! ¡Buenísima gama! ¡Buenísima! ¡Está desplegada! ¡Está desplegada! ¡Como que tiene un Operator! ¡Pero ahí no un enemigo! ¡Pero ahí no un enemigo! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! ¡Pero ahí no un enemigo! ¡No! ¡No! ¡Tiene un enemigo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Baja confirmada Denegando visión Rápido, rápido, todo de nada, todo de nada Esa madre se ha muerto ya No hay problema No hay problema Morí, pero todo en operator Torreta desplegada, sin supervivientes No hay problema No, no he hecho ni mierda Que asco, como no la vi, man Que había ahí, al aparso ya que hecho Está en mercado, está en mercado Ya está plantando Spike plantada No, 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 está atrás, allá atrás, ¿eh? No, 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 está atrás, allá atrás, ¿eh? Tiene cámara ahí Ya saben que aparece Destru... Viene por ventana Se le halla por ventana Madre, ¿por qué es esto? Es estúpido, madre Le cuesta, de verdad, madre Tuve que hacerle tanta mente Para decir por dónde El diablo se iba a meter El diablo se va 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 a perder y comenzar, ¿eh? Fue este caso que se lo maté yo Diciendo que estaba ahí P oh, tío solo hay un hombre, solo hay un... van parada oh dios me llamo, porque no me es por ellos no me me lleva el diablo no me llamo ahí está quedan 30 segundos no he escuchado click a la izquierda si no ay dios ya se queda 10 segundos queda un enemigo es que tras de eso se retrasa otra vez no se que 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 va a aparentar bueno bueno ay lo mata no 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 se desconectaron todos se desconectaron todos se desconectaron todos no 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 hay un hay un hay un ¡Gracias!